Cracks, espero se encuentren muy bien, vean en donde nos encontramos el día de hoy en el Estadio Ciudad de los Deportes, antiguo estadio del Cruz Azul Y hoy venimos con un videazo, un reto para ser más específicos, bastante complicado, bastante difícil, en el cual vamos a dominar el balón por todo el Estadio Ciudad de los Deportes sin que se caiga Esto es lo bueno, sin corte, sin edición, nada, para que no digan, no, es que ahí le metieron un truquito, edición, no, no, no Pantalla verde, ahí veo el hombre verde No vamos a hacer cortes ni nada, Cracks, así que quédense hasta el final, porque esto va a estar bastante bueno Ok, amigos, ya vamos a comenzar, el que se va a rifar la misión es el buen vecino, ¿qué onda, amigo? ¿Listo? ¿Nervioso? Listo, listo, venga Sí, caliéntale Te voy a calentar tantito Estírale tantito Voy a hacer tanto un recorrido nada más Venga, sí, caliéntale ¿Y calando? Calale, calale Ok Nada más todo lo que te espera Ok, ¿qué tal, qué tal? Bien, nada más que hay unas trampillas ahí, las banquetas, pero si las evito Ah, sí, porque ahí con hoyos Acá sí caigo Me puedo doblar, ¿eh? Ok Sí, es cierto, ¿eh? Esa es una porque también hay coladeras, las jardineras Y está bien cerrado, o sea, no está tan ancho que digamos Es un lugar Sí, cerrado Ahí un poquito Pasan tres vecinos ahí, pasan tres vecinos Ah, sí es cierto, ¿eh? Las personas que llegan a pasar También Entonces, cuidado, inclusive aquí, ¿eh? Aquí también, ok Ahí hay hoyos Empezamos aquí Justo en la entrada Terminamos aquí ¿Se pregunta, traen algún permiso? Ah, no ¿Alguien se le, alguien, este, contactaron? No, no, no El tema de que no se pueden realizar grabaciones Al menos que no tengan permiso de alguien Ah, pero es que según yo es solamente si ponemos el pie y cosas así Aún así, amigo Sí, no, pero o sea Son indicaciones del inmueble Que no se puede realizar alguna grabación o alguna toma Si no hay, este, si no se pusieron en contacto con alguien Pero es que no es nada profesional Además, mío, mío, es lo que me piden O sea, pero podemos grabar del otro lado De ese lado, así, ya, sí, sin problema Ok Va, vale Bueno, vecino Ya que no nos dejaron grabar de este lado Hay que hacerlo aquí Venga Entonces, ánimo Sale Cuando quieras Ok Venga ¿Voy a empezar rápido? Para no desgastarme al final, ¿va? Solo, solo cuidado ahí con Con la banqueta que está medio rara Acá, ¿no? Hay una coladera fea, eh Cuidado, cuidado Ya la vi Bien, bien, bien Ahí está Qué bueno que la esquivaste Venga Sigue así, sigue así, sigue así Vamos, vamos, vamos Venga Uy, uy, uy Es que bien, inventes la banqueta ¿Sabes qué? Aquí mejor, bájate un poquito Ok Eso, vete bajando Yo aquí te echo aguas ¿Sí puedo? Cuidado, cuidado Espérame ahí, ahí Aguántame, aguántame Va, dale Síguele dando, síguele dando Venga, 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 venga Venga, venga Avanza, avanza, avanza Dale, 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 dale Creo que, creo que el poli ya de aquí ya no nos ve, bro Entonces, ¿qué hacemos? Ya, crúzate Vamos a arriesgarnos ¿Puedo, puedo? ¿No hay carros? Sí, 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 dale, 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 dale Venga Ánimo, ánimo Ahí está Eso Cuidado ahí Eso Venga Vamos Bien Siguele, 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 siguele Siguele, siguele, siguele Estamos justo en la puerta cuatro Venga, vamos Sí se puede, sí se puede Venga Dale, 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 dale Cuidado aquí con un poste verde Ok Eso, eso Vas, vas, vas Bien, bien, bien Cuidado aquí que la banqueta está medio fea Ya me iba a caer Aquí Ahí, ahí, ahí Ahí a mí Eso, eso Cuidado, cuidado Venga, venga, venga Venga Síguele, síguele, síguele Está complicadito, eh Sí, está complicado Como para grabar Como para el que domina, ¿no? Cuidado aquí, ya me ando cayendo con esta jardinera Ok Aguas, aguas, aguas Aguas, aguas Eso ¿Listo? Bien Venga Venga, venga Dale, papá Ahí puedo, ¿solo? Síguele, solo Tendido Tendido como bandido Nada más aguas con la jardinera Ahí, vete por la orillita Uy, uy, uy Cuidado, 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 cuidado Cuidado Ay No te inventes Te andas espantando Un poco de hit Justo en la puerta número 6, bro Ok Puerta número 6 ¿Cuántas son como veintitantos, no? Veintitantas Cuidado, cuidado Que viene gente Cuidado, cuidado Dale una pausa Uh Eso Bien Bien hecho, bien hecho Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Venga, venga Sigue así Aquí, ¿sabes qué? Bájate mejor ¿Sí me lo hago? Sí, bájate Eso Ahí está Ahí estás bien Pegadito a la banqueta Pegado a la banqueta La seguridad primero Síguete, 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 síguete Síguete Dale, dale, dale No pierdas el tino Y aquí, súbete en esta Ok Hay una rampita ¿Dónde acá? Ya te la pasaste, ya te la pasaste Bueno, como quieras, ahí Ahí, eso Ay Eso Te subiste por el lado más difícil, pero lo hiciste Aguas con este árbol Está enorme Cuidado, cuidado Uy, cuidado, cuidado Venga, eh Ya empieces jugar, eh No, me imagino, no inventes Venga, venga Vamos Venga, sigue así Tienes muchos obstáculos Ok, muchísimos Venga, venga, venga ¿Así voy bien? Vas bien, vas bien, vas bien Tendido Tendido, bro Cuidado ahí Con el árbol Eso Aquí hay una Hay una tabla Una madera Ten cuidado Ok Uy Aguas, aguas, aguas La policía, la policía Ya vienen por ti Porque soy tan bueno Que vienen por mí Exceso de calidad Exceso de calidad Aguas ahí con el árbol Aguas, aguas Eso Síguele, síguele, síguele No manches, ya vi algo muy fuerte El sol El sol Vertebra El sol Venga, venga ¿Voy solo? Sigue, aguas Aguas, aguas Va solo, va solo Ya te dieron chance Ya te dieron permiso Venga, sigue, 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 sigue Sigue, 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 sigue Ánimo, bro Ánimo, bro Sigue así Venga Va solo, eh Completamente solo Completamente solo Ok Síguele, síguele Cuidado nada más Porque aquí está levantada la banqueta por el árbol Ok, aquí Y vas justo en la puerta número 11 Cuidado, cuidado Está bien feo ahí Está horrible Toda la banqueta como elevada Venga, sigue así Sigue así Ánimo Ay, no manches Las gotas de sudor ya están invadiendo mis ojos, eh Ánimo, ánimo Sigue Ya estamos en otra puerta Uy Ya me ando cayendo aquí Síguele así, bro Va solo, eh Solo, solo, solo Cuidado con unas rejitas aquí Ok Cuidado, vete mejor por la orilla Por la orilla Así Exacto Vale Miren de ese lado, cracks Está la plaza de toros También Un recinto muy, muy enorme Venga, venga Cuidado aquí, que está medio angosto Aquí Cuidado, ok Cuidado, despacio, despacio Hay varios postes Cuidado Eso Eso Porque cuando estás dominado, todo eso te desconcentra bien gacho Sí, sí, sí Venga Vamos, vamos, vamos Libre, libretón Ánimo, ánimo Venga Cuidado ahí con una jardinera, si quieres por la derecha o como gustes Por donde quieras, eso A mí me gusta lo complicado Sí, ya vi, ya vi, bro Viviendo al límite Al límite, al extremo Venga Dale, 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 dale Dale, bro, dale Estás actualmente en la puerta número 14 14, ok Número 14 Número 14 Venga Sigue así Uy Tremendo arbusto Espera No puede ser Cuidado, cuidado, bro ¿Aquí? Cuidado, sí Tremendo arbusto ahí Bueno, es un árbol, más bien Sí Arbol pequeño No manches Aguas, aguas, aguas Síguele ¿De puerta vamos? Vamos en la 15 Perfecto Bueno, yo voy en la 15 Yo voy en la 14 de tres cuartos Ahí está, ahí está 15 15, perfecto 15, 15 Cuidado aquí, cuidado aquí, bro Cuidado Porque aquí está medio, medio complicado Mucha basura Aguas, aguas, aguas Aguas, aguas, bro Aléjate de los tubos Con cuidado, despacio Venga Venga, 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 venga Venga, venga, venga Sí se puede, bro Sí se puede Eso, eso Síguele, síguele, síguele Síguele, síguele Venga, venga, venga Ahí está, ahí está Sigue, 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 sigue Tú puedes, tú puedes Vamos, vamos Cuidado aquí Cuidado aquí Despacio, por favor Despacio Despacio Que hay muchos postes Despacio Despacio Muy despacio, bro Eso Cuidado con la jardinera Venga Cuidado, cuidado Eso Vas bien, bro Vas bien No inventes Ya casi lo logras Te falta muy poco Aguas con este arbolote Aguas, aguas Que está cañón su raíz Aguas ahí Despacio, bro Mucho cuidado Sigue, sigue Bien Vamos 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 Ay, ay, ay Se pasó ese obstaculote Venga, bien, bien, bien Dale Cuidado aquí con otros dos postes Ok Despacio ahí Mucho cuidado, cuidado Mi mente estoy más nervioso que nada Vamos ya Libre Libretón Libretón Venga Dale, papá Venga Síguele, síguele, síguele Síguele Aquí está bonito, eh Sí, está muy Aquí está muy agarrado ahí Cero Cero postes Cero postes y hoyos Sí, pero muy separados Venga Llegamos en la puerta número Dieciocho Perfecto Dieciocho Síguele, síguele, síguele Síguele, bro Síguele Eso Ya casi, bro Te falta Te falta muy poco Vamos Vamos, vamos Aquí hay algo muy complicado, bro Vete muy despacio, por favor ¿En dónde? Aquí, adelantito, adelantito Ahí Vas a tener que pasar por ese pequeño espacio Ok Cuidado, cuidado Ay Ay Venga Ay, mi madre El bicho Ay, mi madre El bichito Venga Venga, vamos Sí, sí Sí se puede Estamos en la puerta diecinueve Número diecinueve, bro Sí se puede, sí se puede Venga Enfocar aquí el número Ahí está Diecinueve Diecinueve Venga Cuidado ahí también Que está muy justo Está muy justo Espacio Tremenda cantidad de los postes que hay aquí Está cañón Venga Igual aquí un árbol No tan grave, pero sí Pero sí de importancia Vamos, 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 vamos Bien, ahí está Vamos, vamos, vamos Excelente Venga Ya casi, bro Estamos en otra puerta La cual no tiene número O se le borró Pero tú dale, tú dale Es la, creo que la veinte, ¿no? Me parece que sí Diecinueve, veinte, sí Vamos, vamos Venga, vayan Bien, bien, bien Dale, bro Sigue así Sigue, sigue, sigue ¿Puedo seguir por aquí O nos cruzamos para la ley? Síguele, síguele, síguele Vamos con la policía, ¿eh? Sí, yo ahorita Yo ahorita estoy aquí vigilando Ok Tú dale Tú dale Tú tranquilo Yo nervioso, papá Uy, uy Me acabo de pasar algo aquí Vi una banqueta Medio, una banqueta, ¿eh? Una coladera Está medio roto ahí Cuidado, cuidado Despacio, despacio Ya me andaba cayendo Sale Ya estás Puerta veintiuno Y yo diría que aquí No sé si nos cruzamos, bro ¿Cómo ves? Hay que darle el cruce aquí ¿Ya puedo? ¿Ya puedo? Ya Yo diría que ya A ver, espérate, espérate Espérate Porque van a Vienen coches, vienen coches Sí, no, seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Dale, 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 dale Dale, dale, dale Yo ahorita te aviso Síguete, bro Síguete Venga, venga Eso, vamos Ánimo, caray Venga Ay, ay, ay Vamos Ahí está Ahí está Sigue, 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 sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Cuidado ahí Cuidado, cuidado 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 Eso, eso Vamos, vamos Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Sigue Avanza, avanza Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue unos segundos unos segundos unos segundos aguanta 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 están pasando muchos coches muchos coches no puede ser aguanta ahí por favor un poco más vecino un poco más aguanta aguanta están pasando muchos coches y no dejan de pasar aguanta 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 venga no dejan de pasar por la orilla por la orilla por la orilla por la orilla viviendo al límite eso 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 ya ya o lo seguro sí dale eso venga 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 eso subete 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 ¡Ahí está! ¡Se logró, papá! ¡Ya se me durmieron las piernas! ¡Un poco más! ¡Ya se me durmieron! ¿Sabes qué? Si quieres, bájate mejor. Porque aquí hay una como pendiente. ¡No manches, capi! ¡Somos! ¡Somos compañeros, güey! ¡No enemigos! ¿Te la rifas? ¡Me la rifo, sí, ya! ¡Ya estoy aquí! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¿Se ven cómo caen las gotas de sudor de tu cara? ¿Sí, en serio? ¡No manches, güey! ¡Venga, venga, venga! ¡Ahí estás! ¡Despacio, despacio! ¡Ah, la bestia! ¡Cuidado que va a pasar gente! ¡Aquí está resbaloso, güey! ¡Cuidado que va a pasar gente! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Adelante! ¡Pásale, pásale! ¿Qué, qué? ¿Paso? ¡Muchas gracias! ¡Sí, ya! ¡Ya se hicieron a un lado para que pasaras! ¡Gracias, gracias! ¡Ah, no manches, güey! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Sí se puede, sí se puede! ¡Venga, venga! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Eso, ahí! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ahí, ahí! ¡Cuidado! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Si quieres vete para abajo, ya vete bajando ahí! ¡Utiliza esta rampita para bajarte! ¿Sí? ¡Sí, vete para abajo, vete para abajo! ¡No inventes un montón de obstáculos! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Ahí, eso! ¡Rodealo, rodealo, rodealo! ¡Venga, venga, 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 venga! ¿Cuánto falta? ¡Falta exactamente! ¡Ya, ya estoy corriendo! ¡Me estoy acomodando aquí para... ...demostrar ante la cámara que... ¡Lo has logrado! ¡Lo has logrado, señoras y señores! ¡Niños y niñas! ¡La vuelta completa! ¡Encíame la cara! ¡No te pases! ¡Gracks! ¡No te pases! ¡Este video se merece muchos views! ¡No inventes! ¡Muchos likes, la verdad! ¡Muchísimos! ¡Si quieren que dominemos otro estadio que sea Capi! ¡Ya saben, comentarios! ¡Ya no puedo hablar! ¡No, bros! ¡Mejor no le den like! ¡No, sí, sí! ¡Que lo haga Capi también! ¡Que lo haga Capi! ¡Rodear toda esta cosa está cañón! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Gracias!